¡Suscríbete! Para izquierda 4, dentro, derecha 3, se cierra el asfalto. Izquierda 5 más. 40, orquilla izquierda. Derecha 3, larga, se cierra. 40, derecha 6 por loma, dentro. 40, derecha 6, 40. Derecha 3, se cierra. Para orquilla, abierta izquierda, larga. Para derecha 4, orquilla izquierda, por tierra. Cien por puertas, derecha de izquierda. 40, derecha 3, se cierra. Para izquierda 5. Izquierda 5 más. 60, izquierda 6. Gran salto, loma, parar. Gran salto, loma. Derecha 6, larga, se cierra. 3. 40, salto, 40. Para orquilla izquierda. 60. Derecha 5, adentro, ojo. Izquierda 3, se cierra. No atajes. Derecha 4, larga. 40. Izquierda 3, se cierra. 40. Gran salto, sobrepista, para. Derecha 6, para. Izquierda 6, por loma. Derecha 6, se cierra y se abre. Para gran salto, loma. 60, izquierda 4. Ojo, derecha 2, por puente estrecho. Derecha 4. Ojo, izquierda 4. Para izquierda 3. Izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6. Derecha 5, para Hierro